Estoy plenamente convencido de que esto es muy largo, que tenemos dos miembros para poder pelear por lo que todos deseamos y que estoy plenamente convencido de que la situación va a ir bien. Por lo tanto, es absurdo ponerse nervioso porque lo único que conlleva es transmitir esa tranquilidad al vestuario, al grupo y yo creo que eso es positivo para él.